¡Hey! ¿Qué tal preciosas? Bienvenidas de nuevo a mi canal. Espero que se encuentren súper, súper bien, muy amadas, muy bendecidas, pero sobre todo con muchísimo entusiasmo porque hoy traemos un nuevo video. Yo te voy a invitar de una vez a que te suscribas, a que toques la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video si te interesa chusmear proyecticos de costura y si te interesa aprender ciertas técnicas y ciertos conceptos, bueno, que particularmente a mí me encanta compartir. Así que bueno, trae tu tacita de café, tu vasito de agua, tu tacita de té y siéntate preciosa. ¡Bienvenida a este espacio! Bienvenida a mi taller de costura. Oigan, hoy vamos a hacer una toma de medidas simple y básica. Ya sé que he subido este video como dos o tres veces. La intención es que vayamos acortando los procesos sin dejar de tener así los óptimos resultados que a nosotros nos encanta, ¿verdad? Porque lo más delicioso, lo más gratificante al momento de nosotros hacer una planeación de un proyecto de costura es ver ese resultado final. Nosotras salimos como pepa y guama empecuecadas a hacer ese proyecto, a mirar cómo queda porque la ansiedad nos mata, esa emoción es la que nos mueve y nos empuja hacia adelante para ver ese proceso final. Yo les digo que voy a trabajar una camiseta. Por acá tengo una franela viscosa y hace unos días también trabajamos un short. Se los voy a dejar por acá, que es un short de un conjuntico que yo vi en un sitio. Me encantó. Dije, lo puedo hacer. Está fascinante. Es muy sencillito. Y me sale más económico comprar la tela y ya teniendo la maquinaria, bueno, ya entra uno como a trabajar en los proyectos. Así que, bueno, voy a hacer la parte superior, que es la parte de la blusa. En realidad, lo que compré aquí de tela es para hacer un nuevo conjunto. Entonces, ¿qué tal si me acompañan? Pero iniciemos por la toma de las medidas. La dejamos en este video y nos vemos en un próximo video para trabajar el básico de la blusa. Aunque este básico lo voy a hacer sobre medidas industriales. Chicas, han cambiado muchísimas cosas aquí en el canal. Sé que muchísimas veces ustedes me lo han preguntado. Y lo que pasa es que hemos venido trabajando en acortar mucho los procesos para entregarles a ustedes proyectos más sencillos, pero que sean muy, muy, muy funcionales. Yo espero de todo corazón hacerme comprender, hacerme entender que a ustedes les guste esta nueva metodología. Por supuesto que se enamoren de ella. Y bueno, hay un espacio especial para todas mis consentidas, para todas mis preciosas, que hoy en día hacen parte de los grupos de lencería nivel 1 y nivel 2, que son grupos privados pagos, donde nosotros constantemente vemos cursos de lencería en específico. Aprendemos sobre patronaje, aprendemos sobre procesos, aprendemos sobre insumos a utilizar, aprendemos sobre cómo aplicar nosotros medidas y aprendemos interpretación de diseño. Ya en el nivel 2 nos tiramos a trabajar muchísimo más avanzado, pero allí es donde yo realmente me enfoco por completo en explicarles aquellos detalles que ustedes deben de tener en cuenta al momento de trabajar este tipo de temas. A mí la lencería me gusta mucho, ustedes no me lo están preguntando, pero ya casi tengo lista toda la lencería para utilizar de aquí a este fin de año. Hay un tiempo para todo, digamos que cada cierto tiempo nosotras debemos actualizar nuestra lencería. Nada de andar con las panties rotas, nada de andar con las panties curtidas. Por favor, mi amor, si nosotras somos apasionadas por la costura, por supuesto que primero debemos aplicar todos esos proyectos tan lindos que trabajamos en nosotras mismas, vernos muy bien vestidas, vernos muy bien arregladas y utilizar muy buena lencería. Déjame decirte que levanta la autoestima. Y bueno, si lo trabajas también porque te genera muy buenos ingresos. Yo ya casi, casi que estoy terminando. Ya iniciamos a trabajar todo lo que será la parte de los bra, la parte superior de la lencería que tiene que ver con estos diseños bonitos de Brasiel, de Bratlet. Y bueno, ya cerraríamos entonces todo lo que tiene que ver con el tema de la lencería nivel 1 y nos vamos a mirar cuáles son esos nuevos proyectos que vienen para trabajar en Apasionadas por la Costura. Oigan, ¿me acompañan o qué dicen? Está haciendo un calor que ustedes no se lo alcanzan a imaginar. Y bueno, aquí me voy soplando un poquitico para que no se me corra el maquillaje, que de verdad me quedó muy bien. Ustedes supieran cuánto me demoro haciéndome esta maquillación tan sencillita como para que se me arruine solamente por un poquitico de calor. Vamos a hacer uso del sopla-sopla. Ahora sí, preciosas, ¿me acompañas a hacer la toma de medidas? Tráete un lápiz, un papel, una cartilla, una servilleta, lo que sea que tengas a la mano y vamos a escribir cuáles son esas medidas importantes y qué debemos de tener en cuenta al momento de nosotros mirar qué vamos a utilizar en la planeación de nuestra plantilla base femenina superior. Bueno, mis preciosas, espero que ustedes a partir de allí me escuchen súper bien. No tengo micrófono, no hice prueba de audio ni prueba de sonido. Confío en mi intuición que me dice que hasta allí el timbre de voz es bueno. Yo les compartí por medio del canal del WhatsApp la tabla de medidas que no se las voy a mostrar porque ya las vi haciéndole captura de pantalla para no ir a hacer la descarga de la tabla en el blog. Y bueno, la descarga de la tabla es intencional para que ustedes la tengan en un formato claro, en un formato bonito y se vayan haciendo una carpetita como las que yo tengo acá. Bueno, esta está algo desordenadita porque esta ya es mi carpeta súper personalizada, pero yo manejo otra donde tengo todos los temas de los cursos que yo voy dictando, donde tengo varios PDF según la necesidad y según la prenda que voy a trabajar. Hay medidas que yo utilizo que son explícitas, por ejemplo, la medida del contorno del cuello que la mido de esta manera, no sé si ustedes allí me alcanzan a ver. Vamos a acercar un poquitico más la cámara para que ustedes puedan mirar a detalle cómo vamos a tomar las medidas en nuestro maniquí, qué vamos a tener en cuenta. Este es un proceso sencillo, pero indispensable. Bueno, mis bellezas tropicales, vamos a iniciar conociendo las medidas del contorno. Las medidas del contorno son todas aquellas medidas que rodean en su totalidad nuestro prototipo a vestir, es decir, nuestro cuerpo. Entonces, yo voy a iniciar con el contorno del cuello que me gusta medirlo de esta manera. Diagonal. Esa sería la medida del contorno del cuello. Debemos de aplicar una fórmula para poder nosotros ubicar esta medida en el patrón. Esto lo vamos a conocer cuando ustedes me acompañen a hacer el básico. Vamos a tomar el contorno del busto. Lo vamos a tomar preciso y que el metro pase justo por todo el centro del busto. Vamos a tomar el contorno de cintura. Aquí, yo recomiendo siempre tener una liga, poner algo que me deje ver explícitamente dónde tengo ubicada la cintura. Ustedes ubican la cuerdita, que en esta ocasión no la voy a hacer, y la van a ubicar que les quede justo a la altura del ombligo y que les quede ajustadita. Y allí, yo siempre tomo como referencia un dedito encima del ombligo. Y allí van a rodear la cintura para conocer la medida del contorno de la cintura. Y vamos a medir el contorno de la cadera, que siempre se hace por la parte más prominente del glúteo. Con la cuerdita sujetada, voy a ubicar la cuerdita para que nos entendamos mejor. Bueno, mis preciosas, el referente de la cintura, que quede derechito. Yo siempre lo ubico sobre el ombligo. Ya tenemos todos los contornos. Y yo no tomo medida de hombro, no lo hago, pero sí tomo medida de ancho de espalda, que sería la medida de huesito a huesito, de esta manera. Bien. Otra medida que tomo es la medida de ancho de pecho, que es la medida que viene de pliegue a pliegue. Esa medida también es importante. Otra medida que tomo es la altura del busto. Entonces me bajo por este costado, hasta donde encontramos la piecita del pezón. Allí, esa sería mi altura de busto. También tomo la medida de separación de busto. Y la medida del talle, yo la tomo explícitamente desde el primer huesito. Al tocar aquí, nosotros vamos a sentir un huesito. Ubico allí y me bajo hasta el talle. Pero a esta medida, a este resultado, como regla general le voy a sumar dos. En la tabla de medidas industriales que les compartí, ustedes se van a dar cuenta que allí dice, talle posterior más dos, quiere decir que en nuestra tabla ya están incluidos los dos centímetros. O sea que no hay que aumentarle absolutamente nada. Con esta misma tabla vamos a trabajar nuestro básico de la blusa. Así que la invitación es que al terminar de ver este video, ingreses directamente a nuestro canal y ubiques la siguiente clase, que sería la clase del básico de la blusa, para que me acompañes, despejes dudas, y conozcamos cómo vamos a aplicar esas medidas en nuestro prototipo. Ya tenemos el talle. Ahora vamos a ubicar la altura de cadera, que es hasta donde el metro deje de tocar. Yo aquí, porque lo tengo muy corrido hacia adentro, prácticamente aquí, donde me dice 20, 21 centímetros. ¿Qué otra medida me hace falta? Con la altura de cadera siempre yo me ubico para trabajar los largos. Ok, ya tenemos la medida del cuello. En nuestra tabla de medidas van a encontrar una medida estándar para ancho de hombro, van a encontrar una medida estándar para la medida de la sisa. Realmente yo no las utilizo porque yo lo que hago es utilizar una fórmula con las mismas medidas del cuerpo para ubicarlas en el patrón. No importa que sea industrial, generalmente me acostumbran a utilizarlas, pero ustedes sí la tienen en la tabla. Tenemos talle posterior, altura del busto, separación del busto, altura de cadera, contorno de cintura, contorno del busto, ancho de espalda y ancho de pecho. Creo que ahí ya tenemos todas las medidas completitas. Bueno, preciosas, sé que muchas de ustedes estarán preguntando por qué no tomamos el talle delantero. Esa es una gran incógnita, ¿verdad? Bueno, en esta ocasión yo no voy a ocupar el talle delantero porque voy a estar trabajando una camiseta y en su defecto este tejido será un tejido completamente plano como la blusa que tengo puesta. Para este tipo de blusas que no tiene ruches, que no tiene drapeados, que no tiene pinzas marcadas, lo recomendable es trabajar un básico completamente plano. Para ello y para lograr que me quede mejor, pues yo ocupo simplemente el talle posterior. Me enredo menos, es más fácil y por supuesto que la prenda va a quedar muy funcional. Ustedes ya van a ver, no le va a quedar haciendo falta nada. Nosotros debemos de saber para qué tipo de prendas es que ocupamos la pinza, esa pinza que sale o en el costado o en el hombro que tienen diferentes tipos de nombre. Si a ustedes les interesa saber un poco más sobre este tema, déjenme acá abajo en los comentarios saber y yo estaré organizando otro video, otra clasecita más para que hablemos sobre este tema. Por el momento vamos a trabajar en los básicos para hacer ese tipo de vestidos o ese tipo de blusas que no tienen pinzas tan marcadas, que no tienen drapeados, pero que aún así horman súper lindo. Les aseguro que no le va a hacer falta absolutamente nada. Bueno, hasta aquí voy a dejar este videíto. Sé que es un videíto corto, pero sustancioso. Empiecen aplicando las fórmulas aquí aprendidas en ustedes mismas, tomándose sus medidas. Sé también que no es igual trabajar una base sobre el tallaje industrial, que son medidas que ya vienen predeterminadas dentro de la tabla de medidas y que estas medidas vienen construidas para que nuestras prendas hormen súper bonito, anatómicamente se vean bien. Cuando nosotros trabajamos nuestro cuerpo, ya nos encontramos con otro tipo de diferencias de medidas que no se encuentran en la tabla y eso sí debemos aprender a trabajarlo. ¿Cómo movernos cuando, por ejemplo, la medida de la cintura y de la cadera son tan similares? ¿Dónde ajustar para darle ese toque anatómico a nuestro patrón y que nuestro vestido, aunque el cuerpo de nosotros sea derechito, tenga alguito de forma? Bueno, todo ese tipo de cosas son conceptos en los cuales nosotros nos vamos abriendo paso a paso a través del conocimiento, pero para llegar allí primero debemos comprender lo básico, lo simple, intentar hacerlo desde una metodología que sea práctica, que nos permita comprenderla y, ¿por qué no?, mirar también cómo forma, cómo horma la prenda en nuestro cuerpo. La tabla de medidas está de la talla 6 a la talla 14 de adulto, que es la misma S, XS, S, M, L y XL, que son los tallajes que comercialmente se nos comparten, es el mismo tallaje, la única diferencia es que hay algunas medidas que ya están predestinadas. Bueno, preciosas, hasta aquí voy a dejar este videíto, sé que es un videíto cortico, pero sustancioso, la mejor manera de nosotros conocer si un sistema de verdad funciona es aplicarlo en nosotras mismas o en las personas que tenemos a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Así que la invitación es que antes de juzgar una técnica, siempre pruebes y te des cuenta si realmente funciona o no. Otra cosa que también quiero que tengamos muy, muy en cuenta es que siempre vamos a tener oportunidad de capacitarnos y de aprender muchísimo más y de perseguir nuestras metas, nuestros sueños y nuestros objetivos. Yo las estaré viendo muy prontito en un siguiente video. ¡Hasta la próxima!